¿Qué es? Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Con tu presencia Con tu poder Llena mi ser Con tu amor Llena mi ser Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Llena mi ser Con tu vida Llena mi ser Con tu presencia Con tu presencia Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Con tu presencia Con tu amor Con tu amor Y lléname Con tu presencia Con tu amor Con tu amor Espíritu de Dios Y llena mi alma Y llena mi ser Y llena mi ser Espíritu de Dios 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 Espíritu de Dios